Hola de nuevo, que no te lo voy a contar yo esta vez, que te lo cuentan otros. Mira y escucha. Te llevan a hacer ejercicios de alto impacto, donde generas una transformación desde el interior para el exterior. Para mí el programa ha supuesto un crecimiento personal bestial. Pero ahí me di cuenta contigo que se podían sacar resultados tangibles y podías impactar positivamente en la vida de las personas. Y ahí empezó mi camino de transformación tal vez personal. Soy sales renovado tanto por dentro como por fuera. Para mí ha sido una experiencia única, me ha hecho crecer a todos los niveles, muy por encima de las expectativas que tenía. Acabo de vivir una experiencia súper impactante. Como les he dicho a mis compañeros, este curso es un arma de destrucción masiva de límites. He aprendido un montón de cosas, he aprendido sobre todo a conocerme mejor, a expresarme con mi cuerpo, a utilizar mis emociones al servicio de toda mi expresión. En fin, ha sido una experiencia fantástica. No me imaginaba que yo pudiera tener tantas capacidades ocultas. Bueno, ¿qué? ¿Qué te ha parecido? Dirías, bueno, claro, es que eran cursos de desarrollo personal. No. Eran cursos de diseño, cursos de no verbal, cursos de marketing y ventas, todos para formadores. Pero fíjate que incluso en un curso de ventas, en un curso de diseño, en un curso de técnicas, para que haya un aprendizaje profundo, tiene que haber transformación. Y eso es lo que quiero contarte. ¿Cómo hemos hecho para que esta gente se sienta transformada y cambiada? Y te lo contamos. ¿Dónde? En transformarte. Y ya, bueno, pues mira, la primera en apuntarse, que según lo vio, se apuntó. Me hizo tanta gracia ver lo rápida que había sido y digo, Carmen, criatura, ¿por qué te has apuntado? ¿Qué pasa? Pues es que me contó algo y digo, mira, haz una cosa, grábalo y lo compartimos con los demás. Así que aquí, el testimonio de la primera en apuntarse, es una persona maravillosa. La conocerás allí en Transformarte. Así que, bueno, te espero. Hasta luego. Estamos ya acabando, que esto sale el vuelo. Así que apúntate rapidito. Hasta luego. Hola a todos y a todas. ¿Por qué la Escuela Europea de Formación para Formadores? Porque a mí me ha dado un antes y un después. Cuando empecé a hacer las formaciones con Miguel Ángel y con Lola, pues me cambió la forma de hacer, la forma de pensar y la forma de formar. Así que me vuelvo a apuntar a hacer otra formación con ellos, porque siempre aprendo, siempre incorporo y siempre crezco en mi forma de hacer las cosas, de pensar y de actuar. Os invito a que probéis, a que os apuntéis. Y muchas gracias a Miguel Ángel y a Lola por darme la oportunidad de estar con ellos nuevamente. Un besito. Chao. 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 Gracias.